El paro de Moyano y Barrio Nuevo Termina el paro de Moyano y Barrio Nuevo signado por los piquetes en los accesos a la ciudad y la total ausencia de transportes. Estos factores conspiraron contra el deseo de miles de personas que se vieron impedidas de llegar a sus lugares de trabajo. Al evaluar la protesta, Hugo Moyano afirmó que los piquetes no dificultaron la concurrencia al trabajo y consideró que fue una jornada exitosa que conllevó un mensaje de la gente al gobierno nacional. Para el gobernador bonaerense Daniel Scioli el paro fue un gran piquete contra el progreso del país. El titular de la CGT, Antonio Caló, consideró que este paro no era necesario en medio de la discusión de las paritarias. Y el diputado nacional Héctor Recalde recordó que algunos de los que llamaron al paro apoyaron la famosa flexibilización laboral. La Secretaría de Comercio dio a conocer la lista completa de la nueva etapa del programa Precios Cuidados. Rige para Capital y Gran Buenos Aires e incorpora 108 nuevos productos a los 194 preexistentes. Newbells irá esta noche en busca de un punto vital para clasificar a los octavos de final del certamen continental.